Las mejores ensaimadas como vecinas, el mundo. Se trata de la tercera dirección que añade en la capital la reconocida pastelería Formentor que trae el sabor feir de los hornos mallorquines al centro de la península. Un local moderno y minimalista, ideado por el estudio de diseño Kike Keller con su carácter vanguardista, sobrio y elegante, acoge ahora a un obrador de toda la vida del que salen algunas maravillas laureadas por la crítica nacional y por la clientela que abarrota día a día sus barras y mostradores. Las ensaimadas, con un crujiente hojaldrado exterior y una ligera miga, se preparan con naca, con cabello de ángel, con crema tostada, con frutas y hasta con sobrasada de santañí.